Nos vamos hasta el Instituto Meteorológico de la Universidad de Guadalajara, porque ya está lista y preparada Claudia Martínez, que nos va a dar el clima. Adelante con ella, vámonos. Clima ¿Qué tal? Soy Claudia Martínez. La situación meteorológica nacional es la siguiente. Por el momento tenemos un frente frío que está abandonando el país y que está ocasionando un evento norte, lluvias puntuales fuertes en Veracruz y para las próximas horas tal vez ocasiona algunas lluvias extras en Chiapas y Tabasco. Sin embargo, bueno, también tenemos la presencia de una zona de alta presión que está ocasionando tiempo estable en la mayor parte del país. Para la zona metropolitana de Guadalajara se espera el día mayormente despejado y tiempo estable. Estas condiciones esperan que persistan también por la noche. Eso es todo por el momento. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por el clima. Tenemos aires, tenemos frillito, hay que protegerse, no hay que dejar a la deriva todo esto de que salimos descubiertos y al ratito vienen las enfermedades. Que la garganta, que bueno, que el moquito, que todo eso. No, 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 o sea, todo fuera. Fuera todas esas cosas, ya escucharon, hay que taparnos y pues bueno. Así es. Cuidaditos todos. Oigan, este Jorge.